EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Para estar a la moda e impresionar, Soxo Miami es el lugar. Les estamos presentando... Dígalo aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde. Les saluda José Pernalete y esta servidora, Yaxu López. Iniciando semana, José, ¿cómo estás? Yaxu, feliz tarde. Feliz tarde a todos nuestros amigos televidentes y también a todos los que en estos momentos se unen a través de las distintas plataformas digitales que en estos momentos se están conectando. Hay una cuenta regresiva y desde acá, desde el sur de Florida, donde hay una importante representación de la comunidad venezolana. se ha hecho presente para unirse este próximo primero de mayo. Quizás el esfuerzo al cual nosotros podamos unir desde este lugar, más que todo, es hacer notar nuestro apoyo a los venezolanos que en nuestra tierra natal van a salir a la calle. De hecho, BTV tiene una programación especial. Así es, especial para ese día. Desde acá a la distancia pueden contar con esta tribuna y de inmediato pasen a rodar todas nuestras direcciones de nuestras plataformas para que en cualquier lugar usted se convierta en ese info ciudadano para que nos aporte la información que vamos a requerir en ese momento. Porque de seguro los medios de comunicación social tradicionales no van a transmitir absolutamente nada. De hecho, yo creo que mañana deberemos abrir las líneas. Hoy creo que estamos un poco condensados y va a estar complicados. Pero para ver qué opinión tienen ustedes, ¿será una marcha más, simplemente una marcha más grande? ¿Qué va a pasar? Porque la idea de este tipo de situaciones no es tampoco crear expectativas o sobreexpectativas. Pero sí, por supuesto, escuchar lo que piensan todos ustedes. El día de hoy, pues Venezuela sigue estando en el tapete. De hecho, en Washington hubo información al respecto. Así es. Nuestra enviada especial, Carla Angola, ha recogido declaraciones en esta oportunidad de parte de Ernesto Fraga Araujo, el ex canciller brasileño, quien sostuvo una reunión con Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos. El tópico de esta reunión, de esta cita, de este encuentro, Venezuela. Señores, continúa estando Venezuela bajo la visión y la concentración de la Casa Blanca. Veamos a continuación las declaraciones del canciller. Hablamos de la necesidad compartida de seguir poniendo presión para la transición democrática en Venezuela, de lo irreversible que es la disposición de Brasil, de los otros países del Grupo de Lima, de Estados Unidos, de trabajar por eso. Seguimos con la presión diplomática en todos los frentes. Seguimos apoyando, evidentemente, la movilización que realiza Juan Guaidó, la movilización popular muy intensa, con mucha expectativa para el primero de mayo, por supuesto, con todo nuestro apoyo. Y tenemos la esperanza, decía que no sabemos si va a pasar ahora, si va a pasar un poco más adelante, pero estamos seguros de que va a haber el retorno de la democracia. De hecho, llama poderosamente la atención lo que nos comentaba nuestra compañera Carla Angola, que no estaba previsto que el canciller diera rueda de prensa para hablar justamente de la situación en Venezuela y de este apoyo a los venezolanos. Así vemos, pues, de la importancia que tiene el tema para el mundo entero y sobre todo para este hemisferio. Hablando justamente de las situaciones que ocurren en Venezuela, porque es que son tantos los problemas que a veces no tenemos la capacidad de difundir absolutamente todo y sobre todo por lo que ocurre en nuestro país donde hay un cerco importante. Pero es que el foro penal, específicamente de la mano del coordinador de pueblos indígenas de esta ONG, en este caso Olnar Ortiz, ha señalado que, escuchen esto, 900 indígenas han sido desplazados a Brasil como consecuencia de los actos represivos del régimen. No estamos hablando solamente de un tema de buscar ayudas, de buscar mejores condiciones, sino que el nivel de represión que ha tenido el régimen durante estos últimos meses se han llevado a que los indígenas pasen la frontera, en este caso, la brasileña. Veamos parte de lo que denunciaban el día de hoy. Hay 900 personas desplazadas. Hay que recalcar también que estas 900 personas temones que han sido desplazadas hacia Brasil no son igual como la migración que ha ocurrido con el caso del pueblo Guarao. Estas personas que son provenientes de 14 comunidades indígenas vienen, es producto de lo que ocurrió en el sentido de, muchas personas hablan de que fue por el tema de la ayuda humanitaria. Esto se complementó. Pero realmente la situación con el pueblo temón se ha registrado violaciones de derechos humanos desde el 2006 porque han hecho resistencia a ellos a que en el municipio de Gran Sabana se explote de manera ilegal lo que es el tema del oro. Sí, se trata de una retaliación por parte de quienes llevan las riendas, en este caso la fuerza desde Miraflores hacia quienes deberían tener una gran carga de respeto. Además de que hemos visto, como él lo acaba de resumir, han mostrado resistencia e incluso hemos visto cómo se han enfrentado con oficiales del ejército y han sido superados los uniformados por parte de estos indígenas quienes en estos momentos están denunciando el desplazamiento. Así como se han visto nuestros hermanos venezolanos a lo largo de todo el hemisferio, eso sucede con quienes han ocupado nuestras tierras, nuestra tierra natal desde el comienzo. Es que estos delincuentes no respetan a nadie. Mucho menos obviamente a quienes vienen a ser parte de nuestros antepasados. Hablando un poco de lo que se puede esperar de esta actividad para el primero de mayo, por supuesto de la expectativa que hay y que por supuesto todos estamos así al ver qué es lo que va a ocurrir. Los trabajadores el día de hoy han dado ruedas de prensa de diferentes sindicatos. En este caso, Pablo Zambrano, quien es dirigente sindical del sector salud, hablaba de que hay pasos que ya están organizados para los días posteriores al primero de mayo que tiene que ver justamente con una paralización a nivel laboral. Así es. Escuchemos parte de lo que declaraba el día de hoy. Los trabajadores, a partir del primero y posteriormente al primero, vamos a conflicto. Hay un paro patronal en Venezuela, es evidente. La crisis, la crisis que existe es provocada por la ineficiencia de los que ostentan el poder en este momento y nosotros los trabajadores venezolanos después del 2 seguiremos en la calle. Bueno, continuamos con lo que es esta expectativa porque sin duda hemos visto ya como el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha estado recorriendo cada uno de los lugares donde se representa la máxima atención de nuestras ciudades, en nuestro país, por parte de la población venezolana, quienes en estos momentos están y como se han manifestado a través de las redes sociales, esperando la gran marcha, esperando ese paso definitivo, pero también apoyándonos un poco en lo que acabas de mencionar, sin generar expectativas falsas, sobre todo siendo muy responsables y ante todo siguiendo lo que son las instrucciones de parte de quienes llevan la directiva en estos momentos para no darle pie a los que ocupan la Miraflores para atacarnos en esta oportunidad. Porque es que el crear falsas expectativas hace que una calle se llene, pero resulta que el día siguiente o los días posteriores la gente tiene una decepción enorme y que es muy difícil sacarla de ella, por eso hay que ser responsable y decir, bueno, ¿qué es lo que se puede esperar para este primero de mayo? De hecho es que lo vamos a hablar con un periodista ya desde Venezuela. Antes de entrar justamente en ello, es importante destacar esto, porque es que el régimen ataca desde diferentes flancos, no solamente en Miraflores, sino desde sus gobernaciones, desde sus alcaldías, que son sus minis trincheras para no solamente exponer al escarnio público, buscar que estos grupos paramilitares, llamados colectivos, les hagan algo a estos colegas. Estamos hablando de nuestra colega del Estado Zulia, Madeline Palmar, la reportera de BTV Miami y el colega Lenín Danieri, en donde pues vemos al supuesto, porque decirle a este señor secretario de gobierno en el Estado Zulia, es como darle mucha magnificencia al cargo. Una persona que se hace pasar por el secretario de gobierno, porque vemos cómo actúan como unos delincuentes, pues dicen que estos dos colegas son parte de la CIA. Que han sido entrenados por la CIA. No lo dijimos nosotros, lo dice Lisandro Cabello. Veamos a continuación sus palabras, señores. Denuncio públicamente a Madeline Palmar y a la periodista Danieri de Tenerife, de ser parte, ella de Voluntad Popular y él de Primero Justicia y de Nuevo Tiempo, para un plan mediático de aterrorizar e impulsar situaciones negativas. Es más, ella fue entrenada en Estados Unidos en un curso de esos que da la CIA en el tema mediático. Ella misma lo publicó. Lo que estoy diciendo, ella misma lo publicó. Después lo borró, pero ya nosotros se lo habíamos congelado. Tenemos que hacer pausa, así nos da un poco de alivio a nosotros para podernos reír de este señor. A quien hay que hacerle y someterlo a un examen psiquiátrico, por lo que acaba de decir, y caerle mentiras. Si en Venezuela existiera Estado de Derecho, sería objeto de una demanda por difamación. Este sujeto quien funge como a la fuerza, Lisandro Cabello como secretario de gobierno del Estado Zulia. Ahora, quien hay que revisar son ellos, que son unos asesinos. De hecho, han intentado con tanquetas que le han lanzado a nuestra colega Madeline Palmar. En plena protesta. Así que nuestra solidaridad y apoyo con nuestros colegas. ¿Tiempo de hacer pausa? Ya venimos con más de Dícalo Aquí.